vamos a hacer ahora una práctica de negociación de acuerdo de acuerdo y poco más vamos a ver qué tal se le da negociar es un sujeto que es una chica que acaba de tener un un rehén de acuerdo y ahora le pedirá todo lo que tal vale de acuerdo hacer que sea una distancia prudencial y comienza no subimos alguna frecuencia no 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 van a hacerlo completamente ok empiezo ya entonces empiezo ya ahora empiezo ya su propio mando será le puede interrogar por radio de acuerdo ok listo empezamos ya está ladrona le damos no grite tanto grite un poco en medio y hacer que sea un pelín más vale i just call to say que quieres buenas hola muñequita buenos días señorita buenos días no sabía que había gente tan linda trabajando en la policía metropolitana de londres bueno en el placer de hablar con alguien lindo entonces pues la verdad que es mi día de suerte sí como se encuentra estupendamente y usted ahora que esto es de mejor sí me alegro dígame señorita puedo leer tiene no que sea esa distancia haga mi favor porque no me puedo acercar porque vamos a tener una conversación a esta distancia de momento le parece bueno tú te lo pierdes como tú quieras de acuerdo dígame señorita estoy viendo que tiene un rehen cierto tengo 5 no tengo 5 de acuerdo este de aquí bueno me había parecido que era el más importante le pienso meter un tiro en toda la frente como no me traigas medio millón vale vamos a empezar por el principio de acuerdo como usted quiera donde tiene el resto de rehenes dentro dentro de nuevo encuentran todos bien perfectos los he tratado súper bien les he dado comida les he acariciado les he contado un cuento y están entretenidos de acuerdo podría darme alguna prueba debida de los rehenes que no estoy viendo la única prueba que va a tener es este que hay aquí y si quieres más pruebas igual le meto el tiro a este ya pues saco a otro cambio uno creo que sea necesario señorita pues eso es lo que va a ocurrir como sigas intentando forzarme la cuestión no lo estoy forzando nada de acuerdo solo estoy intentando comprobar que efectivamente y que estamos diciendo la verdad las dos cierto cierto de acuerdo puede al menos decirme cómo se llaman los rehenes los rehenes pues espere que lo pregunte eso a dos kilómetros 20 50 disponibles si quieren acercarse a alguna de la autovía del oeste para ver si baja el vehículo en cuestión porque no creo que están temblando me suda los huevos como se llaman si quieren estar por la zona del oeste para ver si bien pasará el vehículo ok listo de camino como gaedlin josé luis francisca y quien más y emma de acuerdo y el que tiene ahí detrás este yo qué coño sé cómo te llamas tony este se llama tony vale pues me va a conceder un segundo para poder informar a mando de sus nombres y que su familia se mantengan tranquilos mientras nosotras dos hablamos de acuerdo de una segunda tarde que la he hecho de menos de acuerdo a ver aquí el informo de los nombres de los sujetos blabla y le pregunto si efectivamente se ha denunciado un secuestro de los mismos o desaparición además le informo de que ha hablado de cierto sujeto llamado matthews que responde como su cómplice en este momento y que está con su compañera que le contestará por radio le estoy hablando así ahora ahora el informo de los nombres de los sujetos por interna y a ver si puede comprobarme si efectivamente han sido denunciado su secuestro o desaparición además del informo de que ha comentado algo de un cómplice llamado matthews por si le pudiera servir de algo está con ellos en la trastienda de momento tenemos a dos secuestradores no a uno vale algún tipo de vehículo en la puerta o algo así más ahora lo comprobamos pero de momento no veo nada ahora le digo copiado hola bombón buenas podemos continuar hablando claro que sí para eso estamos ok vale el dinero lo quiero ya que me estoy poniendo nerviosa no se preocupe usted sabe que me preocupo quiero el dinero ya quiero verlo las cosas van lentas sobre todo cuando está pidiendo si yo quiero ver el dinero o bien el dinero ya o me cargo a este no se carga nada señorita lo quiero ya el dinero lo quiero ya porque tiene que pasar sobre mando hágame el favor de que le ha dicho que quiere medio millón y que le ha dicho le estoy comprobando el estado de los rehenes y ahora estoy intentando que siga hablando conmigo mientras después le voy a bajar la cuantía pero ante la petición usted que ha contestado qué petición la de ella la del dinero no le he contestado aún le he dado vueltas vale señorita escúcheme te dije que quiero ver un maletín y quiero ver el dinero no quedármelo con verlo es suficiente con verlo de acuerdo cuál es la cuantía que está requiriendo por los rehenes medio millón medio millón de acuerdo primero de todo tiene algún vehículo aquí fuera donde vaya a llevarse el dinero si no lo estás viendo ese es su vehículo ese es mi vehículo este es mío va a utilizar un búfalo a partir de ahora es mío ah vale vale adiós va a utilizar un búfalo para irse no es un kuruma negro un kuruma negro de acuerdo vale pues voy a solicitarle a mando su petición tranquilo voy a solicitarle a mando lo que ha dicho y le transmito lo que vamos a hacer de acuerdo rapidito el vehículo que va a utilizar la señorita al parecer es un kuruma que está aquí fuera ahora mandamos la la matrícula por interna se está poniendo nerviosa y vuelve a gritar el nombre de Matthews por por la radio lo que requiere es medio millón negativo se lo tienes que rebajar no tenemos tanto dinero ahora mismo disponible ¿cuánto es el máximo que podemos darle por cinco rehenes que tiene? por cinco rehenes es complicado ¿has visto todos los rehenes? no hay cuatro rehenes en la trastienda me parece hablar a través de Matthews con el otro pero no ha logrado enseñármelo solo me está enseñando a uno ahora si me dice la cuantía que le podemos dar quizá puedo hacer que los ponga aquí delante dile no sé que si solo si solo ves uno y no ves al resto con vida por uno dile que le puedes dar cien mil ¿cómo? cien mil cien mil cuando vaya saliendo el resto de rehenes habrá más dinero asumo que cada rehen son cien mil así es de acuerdo de acuerdo señorita ¿me escucha? sí le escucho díganme de acuerdo mire lo que me comenta Mando y no se lo tome a mal es que medio millón no podemos darle pero vamos a ofrecerle otras condiciones que seguro que le van a gustar ok usted está pidiendo medio millón por los rehenes ¿correcto? mhm vale lo que le voy a ofrecer ahora mismo que solo estoy viendo uno son 50 mil y la salida en este caso la opción B es que saque a todos los rehenes y los ponga junto a ese para que yo pueda ver que están efectivamente ahí y bien y junto a su cómplice le voy a ofrecer otra negociación incluyendo 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 su salida del establecimiento ambos para montarse al vehículo y comenzar una persecución mhm pero hasta que no vea al resto de rehenes no puedo ofrecerle una negociación concreta si los pone a todos ahí en fila le voy a poder ofrecer la negociación final y usted va a poder pensarse si aceptarla o no estás hablando mucho y no me entero de una puta mierda necesito ver a los rehenes ya te lo he dicho sale uno me das el dinero y el resto sale por uno le repito me estoy calentando preciosa quiero que me des el puto dinero ya lo sé pero las cosas no funcionan así pues yo voy a poner mis condiciones si me das la mitad de lo que te he pedido y saco a este en su defecto procederé voy a meterle un tiro en toda la frente porque me estoy calentando la verdad yo soy una persona que a mí si no si no me dan lo que yo quiero en el momento que yo quiero bastante estoy cediendo al final me voy a calentar me voy a calentar y si te crees que yo soy escúchame bien si te crees que yo soy una secuestradora de pacotilla vas muy equivocada empiezo a ver dinero ya o el primero me lo cargo y sacaré el siguiente y así sucesivamente la cantidad según la cantidad me suda los huevos tienes disponible 500.000 si o no en este momento no si usted vale pues yo le meto un tiro pero la pierna este no pasa nada ya verás pues se lo voy a meter ya mire no he tenido un compañero allá adentro ¿por qué no le dice que hable por radio? que hablen con eso me sirve si, si mira como habla le recomiendo que no haga eso lo voy a hacer quiero ver un puto maletín con dinero ya el maletín lo va a ver si ambas colaboramos de hecho está llenando lo voy a cronometrar ya un minuto tienes avísame tócame la puerta otra vez cuando vea el dinero tiene un minuto para traer el maletín el maletín con el dinero ya estaba viniendo solo necesito que me dé bueno vale mira vamos a hacer una cosa no tenemos el dinero disponible pero vamos a hacerle una especie de señuelo un señuelo voy a traer un maletín va a llegar un compañero que va a dar un maletín y le vas a enseñar el dinero que hay le vas a decir que está el dinero vale aunque no creo que debamos jugar con esta señorita no solamente quiere verlo no sí pero como se dé cuenta de que no está suficiente tráigamelo y veré qué puedo hacer de momento solo tenemos a un rehen aquí fuera y no quiere dar muestras de los de dentro le estoy pidiendo una prueba de radio ya ni siquiera que lo saque vale mira le enseñas el maletín y le dices que cuando lo saque le empiezas a pasar bolsas de dinero de acuerdo que empiezas a dividir todo y van sacando rehen a rehen de acuerdo de acuerdo señorita el maletín está llegando vale sí, sí, sí 30 segundos tienes y lo mato 30 29 aquí lo tienes fuerte toma el dinero mire 20 19 aquí tiene el maletín de acuerdo los factores están pero yo necesito que usted también seda porque si no no vamos a llegar a ningún puerto y a mí me interesa que saque a los rehenes vivos pero si no sé ni siquiera cuántos rehenes tiene como tal porque no quiere ni siquiera dejarles hablar por radio no podemos terminar esta negociación que no lleva a ningún sitio le propongo otra cosa me ha pedido 250.000 para que salga este ¿verdad? si deja salir a este inmediatamente y me da la prueba que le estoy pidiendo de los otros cuatro que hay dentro le doy 200 ahora pero quiero que su compañero que está dentro les acerque la radio y escuchar como cada uno dice su nombre no creo que eso sea posible digamos entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer una cosa si me vas a dar a la pasta este te lo suelto si y lo siguiente que vamos a negociar por todos los que hay dentro es mi salida limpia le repito necesito ver que dentro están los renes y cuál es su estado le repito a usted y no se lo voy a volver a repetir me das el dinero te saco a este y lo siguiente es salida limpia y a estos mierdas los dejo dentro porque no me interesa ya ninguno esto se está largando demasiado me quiero ir si yo también además quiero que ellos se vayan pero no me están mostrando absolutamente ninguna prueba de que ahí dentro tiene renes yo puedo negociar por lo que veo y lo que veo es un pobre hombre que está ahí asustado y que quiere salir ya y yo por ese hombre voy a concederle su negociación le voy a dar 100k por este hombre ahora no me dijiste 200 correcto 200 y me muestra una prueba de que los de dentro están vivos entiende es muy sencillo no le estoy pidiendo ni que lo saque ni le voy a rebajar la cantidad ni nada por el estilo 200 por la salida de este rehén y que me muestre pruebas de vida de los 4 renes que tiene dentro y entonces voy a concederle la negociación y vamos a poder salir y comenzar una persecución pero mientras usted no me muestra una prueba de vida no puedo negociar factores que no veo ve de forma que ya va a retirar los vehículos del hospital copiado ven ok ya vengo de acuerdo se escuchan disparos detrás se escuchan disparos en la trascienda mando bueno dígame que esos disparos no han sido contra los rehenes no que va yo lo he intentado ahí tensar un poco de acuerdo seguro ha sido mi compañero que se ha puesto un pelín nervioso un pelín nervioso si de acuerdo la siguiente igual cae en un pechito en un pechito te vuelvo a repetir no te lo digo más 200.000 ya y lo siguiente salida limpia y la siguiente me los cargo uno tras otro me he explicado con claridad y lo quiero todo ya no quiero echar aquí toda la noche contigo me da igual lo que usted me repita quiero pruebas de vida de los rehenes que tiene atrás si quiere sacar a este rehen por 100.000 puede irlo sacando pero por 200 solo se lo voy a dar si me da una prueba de vida de los que están dentro aquí en este maletín tiene el dinero de usted depende si se lo doy todo o solo la mitad no entiendo por qué está haciendo esto señorita seguro que es por el dinero pero sin rehen se va a quedar sin nada no lo haga está haciendo una cuenta atrás con el rehen ha disparado un rehen acabo de ejecutar a uno de los rehenes hasta los cojones me tenéis ya tendría más dentro no lo he podido comprobar porque no ha querido en ningún momento dar ningún tipo de señal de vida de ellos y mando no me ha corroborado si efectivamente están secuestrados bueno ya vamos vamos a hacer quítese quítese ya la bandana si quiere podéis cambiándose ok y ahora ahora no se pone cómo ha ido la cadete vale a ver que nos vaya comentando vale le falta un poquito de rapidez le falta un poco de autoridad porque yo como tal he intentado como forzarla un poquito y no he sentido en ningún momento que yo perdía el control entiendes he sentido que yo lo tenía totalmente controlado no lo tenías porque no te he dado la negociación y eso no sé es que también también os digo le he puesto una situación súper complicada es que no podemos empezar a negociar hasta que no me diga o sea yo no te puedo negociar ni helicóptero ni salida ni huida ni nada por el estilo hasta que no sepa cuántos rehenes es que nuestra situación es diferente claro porque yo le he intentado engañar con el tema de los rehenes te ha forzado tanto pero también date cuenta que tú también tienes para forzar claro yo ya si alguien te fuerza tanto con un rehén en el momento que escuchas un tiro dentro mandas a la malla a la puerta y todos apuntar a la puerta tú siempre que te diga tengo cuatro rehenes necesito verlo te voy a negociar por el que vea en eso se ha basado toda la negociación pero igual un poco lo que te digo igual un pedín tranquila yo he hecho falta que me me esfuerces un poco más la tuerca es que yo no sé es que tú no sabes cómo es una persona no sabes si le fuerzas la tuerca cómo se le va a ir ya por eso siempre mantengo la misma calma porque una de las dos está nerviosa y no voy a ser yo no confundas calma con autoridad no no es que no creo que me haya faltado autoridad ¿qué quiere que le diga? no sé dígame cómo ha ido la negociación ha ido mal ha ido mal correcto cuénteme cómo qué tenía que hacer cuando han disparado al sujeto bueno yo creo que no se corrijan usted si no es así pero yo creo que cuando hay un negociador el resto de la malla si es un secuestro masivo puede estar apuntando a la puerta no ser que por algún casual se ponga demasiado nervioso imagínese que está el mando ahora mismo está el mando sí de acuerdo estamos metas en situación están apuntando al rehén y usted cree que que le va a matar dé una orden que entren que se posicionen correctamente y a la señal entren no 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 siento la potencia necesito que saques potencia que se prepare todo el mundo que vamos a entrar ¿eso es potencia? ¿quiere que diga eso? no quiero que lo digas quiero que uses ese tono de acuerdo porque delante de un secuestrador tu voz es muy bonita pero delante de un secuestrador es como que no me estás por lo menos yo no sé como lo sientes tú Cooper no sé corrígeme si me equivoco pero un poquito más de no entiendo nada la verdad de fuerza ¿sabes? de ímpetu de decir señorita necesito ver el rehén o me muestro el rehén o vamos a entrar por eso le dije antes de que parece que no tiene que no tiene sangre que tiene horchata en las venas bueno tampoco es necesario decirlo de esta manera yo creo todos son fallos no puede ser nada bien es una forma de que se dé cuenta de ya ya pero que yo creo que ya lo ha entendido ya o sea yo creo que simplemente le falta experiencia es normal es una cadete no no pero si hasta yo la puedo liar si antes he interrumpido cierto nunca he negociado por radio hasta nosotros nos equivocamos y por eso es esto hasta incluso a mí incluso ahora lo que acabamos de hacer nos ha servido a todos porque ninguno sabíamos el mínimo de negociar y ha venido Cooper y mira nos hemos enterado todos una cosa que más sabemos las negociaciones normalmente simplemente yo la veo que pues eso lo ha hecho muy bien nada que ver pues nada haré otra práctica de estas prepararemos otra y haremos si hace falta hacer dos tres o cuatro o las se harán no hay problema no sé ¿lo veis bien? yo perfecto haremos con más cadetes y tal también para que estén todos yo necesito ir al baño vale con vuestro permiso me retiro al baño sus voces no son más autoritarias que la mía Madren Pabila chilleme no por favor chilleme O'Connor deme una orden dígame ponte en aquella esquina imagínate mira imagínate que me dices por radio O'Connor cubra aquella puerta ¿sabes cuándo se pone brava? ¿y no voy? se pone brava cuando le pasa algunas persecuciones ahí sí que se pone brava de verdad Cooper no vayas por ahí claro claro viste como se pone te das cuenta Marden situación estoy aquí mándame a cubrir esa puerta vale O'Connor cubra esa puerta estoy pasando de usted estoy en mi mundo de yuppie pues entonces luego te abro un parte ¿cómo que entonces? ¿de todas esas veces se escapa la gente por detrás? ¿cómo que un parte? ¿qué estamos en el colegio? si soy tú mando y no escuchas te ignoro le da una voz ¿me está ignorando? pues llamo a otro efectivo y te saco del operativo por listo necesito que me repita que no te escucho que estoy hablando con estoy mirando la farola que cubras la esquina O'Connor hostia que cubras la puta esquina O'Connor ¿estás sordo o qué? vale pero de sordo no hace falta eso después si si estás sordo si te lo he repetido dos veces a ver también puedes decir cuando alguien no te escuche dos o tres veces lo que yo suelo decir es ya ya es en plan ¿me copias? ya a la segunda ¿me copias? ¿me copias? ¿me estás copiando? no sé pregunto ¿me estás copiando? entiendo también ten en cuenta que a veces hay compañeros que por X o por Y pues tienen algún problemilla de radio a lo mejor te cabreas a lo tonto ¿sabes? ya no no me suelo cabrear ya veo con eso pues tiene que sacar esa voz cuando esté en un operativo tiene que usar ese ímpetu no sé yo soy cadete ya me jodiría ya pero es que es cadete pero ¿y qué? ¿es que no patrulla usted en la calle o qué? es que era premiado a veces en la calle no hay un arma que te puedan pegar un tiro sí entonces usted está aquí patrullando porque sea cadete no significa que sea menos que ninguno sigue siendo una compañera buenas entiendo lo tendré en cuenta intentaré aplicar ese consejo me cago en la leche ya voy al baño que me llevo aguantando dos horas yo no creo que el tono tenga nada que ver yo no creo que el tono tenga nada que ver ahora sí realiza su serie de servicio buen servicio a todos buen servicio yo no creo que el tono tenga nada que ver yo creo que soy bastante autoritaria si quiero es solo que la situación no me parecía como para ponerse autoritario porque una persona que está así desesperada puede en cualquier momento pegarle un tiro al rehen tú no puedes mostrar que te está sacando de tus casillas en ningún momento porque si no lo va a hacer más fuerte si tú le muestras a una persona que está nerviosa que tú te estás poniendo nerviosa porque no te hace caso lo único que va a hacer va a ser pushear su conducta para hacer que tú hagas lo que ella quiere no puedes perder los estribos en ningún momento ni parecer que te está sacando de donde tú quieres estar si tú te mantienes calmado y consigues la seguir la negociación de la misma forma y con el mismo tono porque eres tú la que está negociando y tú la que está fuera y él la que el que tiene todas las de perder porque yo yo no en plan de si son rehenes y tengo que velar por su vida pero no es mi vida sin embargo la suya sí que lo es así que tienes que mantener el mismo tono en la en la negociación para poder sacar a los rehenes y te lo digo como alguien que normalmente siempre negocian esas putas mierdas y siempre ganan y te lo digo como alguien